Ay, qué ventanas tan altas que mi amor tan chaparrito Quisiera hacer albañil para bajarlas tantito Ay, qué torres tan altas, ¿por qué no las tumbe el aire? Cuántas muchachas bonitas para el hijo de mi madre Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran Los ojitos que se quieren, desde lejos se saludan El lucero ya salió y es hora de caminar Hoy me llevo a mi chatita, al otro lado del mar Ay, qué ventanas tan altas que mi amor tan chaparrito Quisiera hacer albañil para bajarlas tantito El lucero ya salió y es hora de caminar Hoy me llevo a mi chatita, al otro lado del mar